La información en Mapuchito Noticias da cuenta que comenzó el pago de sueldos a los estatales rionegrinos. El pago de haberes de diciembre a los trabajadores del Estado comenzó en el día de la fecha, con el depósito al sector de salud, incluyendo guardias y horas extras. El cronograma continuará mañana con el pago al sector policial y al servicio penitenciario provincial, mientras que el jueves 5 se abonarán los haberes a docentes y porteros. Por su parte, el viernes 6 se acreditarán los sueldos a los agentes de la ley 1844 de Vialidad Rionegrina y las pensiones de bomberos voluntarios. Finalmente, el cronograma finalizará el sábado 7 de enero con el pago de haberes ampliados del Poder Legislativo, Judicial y organismos de control. Repito, comenzaron a cobrar salarios los trabajadores del Estado rionegrino.